Disco Nuevo Tema, Nuevo Jóvenes, Sonos Papis Que me iluminaron hacia ti Sonos Papis, Sonos Papis, Sonos Papis De pensar en ti Me pregunto a diario si es que algún día te... ¡Rico! 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 Vivirá en mí Sonos Papis, Sonos Papis, Sonos Papis Tres añitos bien, Teresita Pichel Tres añitos aquí en el de cajete Sonos Papis, Sonos Papis, Sonos Papis Te salgo para Gaudencio La siete, el grupo que toca padre Gaudencio Gordes Cruz Los Anthem Sonidos Sonidos Con toda esa tarde No totää Esa chica Si esa que nunca la vuelva a ver Sonidos Soy desesperado No totää Por volverte a ver Y ya sólo tu recuerdo queda en mí Sonidos Están los cielos, están acompañando a mi espanta Lo vimos hoy, lo vimos hoy Te beso al lugar donde te vi Y espero que algún día Que nos iré en la que a manos de pie Te vi, te vi por la calle pasar Y tú, y tú, y tú nunca te dejarás Paso los días, las noches pensando en tu amor Saludos para Mario Aldana y toda la familia Saludos día, volverte en contra De parte de Manu Te vi, te vi por la calle pasar Y tú, y tú, y tú nunca te dejarás Paso los días, las noches Hoy para Pipi, tu amor Nomás se le rompe la hiela a mi estado de niño Saludos día, volverte en contra Saludos día, volverte en contra Pide el recuerdo para Pipi Hoy para familia Robles en Vuela Mis Opedas Disco no de Manu Amor, amor de lejos Saludos día, volverte en contra Algo de la música De los señores Rockies Hoy presente a Yo, give me some dance too Señoros, señores